¡Gol de Tigre! ¡Se estrena en juego oficial Ismael Sosa! ¡Goleador nato, tipo que sabe y que le gusta jugar así en el área! No tuvo lo que en otro día sí que fue la contundencia. Efectivamente, Quiñones entregando para Ismael Sosa, sale Hugo Ismael, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! El tercero en la frente de una noche de pesadilla para las Águilas de América y de gran reencuentro para el equipo felino. Otra vez con ese gran conjunto que tiene, con esa colección de individualidad. Por el otro lado darle la vuelta, pinta bien este segundo tiempo, no se despegue, tiene la pelota Sosa, ¡la va a firmar! ¡Gol! 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 SOSA, SOSA, VA A ANIMARSE AL TIRO VIENEN SOSA, SAQUE EL DISPARO, GOL, 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 GOL de SOSA, EL GOL QUE Abre EL PARTIDO, QUé COSA TAN HERMOSA, Salud Yarán, por la banda de la derecha, aquí no, muestra la pelota, está recortando el tiro de su gol, ¡Gol! 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 Un gran recorte por la banda de la derecha, finalmente le dieron los espacios y está llegando la anotación, me parece que es Sosa, ¿no? El hombre que llega, es Víctor Ismael Sosa, el hombre que llega, aprovecha el desconcierto en la defensa. El equipo de Tigres y Quiñones va a escapar mano a mano contra Abraham González, aquí está Quiñones, ya se lo quitó, mete centro, el remate, ¡Gol de Tigres! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Ismael Sosa lo metió, y con esto sepulta la esperanza de los Pumas, Tigres está ganando tres goles a uno. Ahí merecido lo de Sosa, ¿no? No festeja la línea de fondo, aquí está Quiñones, sí podría ir, ¡ah, qué bien! Se enganchó hacia adentro para sacar centro, ¡el remate! ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Sosa! Que así, así, en los clásicos, dice, señores, aquí estamos, y mete un frentazo, sí, los habían dominado, sí, habían estado atrás, con un error defensivo, cuando lo sueltan, cuando lo dejan solo, gran! La excelencia en esta, su primera liguilla, en levantarse de la banca, cinco minutos fue lo que tardó Ricardo Tuca Ferretti en esta ocasión. Aquí viene Tigres, dentro del área, ¡Gol! 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 ¡Sí, de Sosa! El Espuma, la firma, abajo a la derecha, pegado al poste, un cañonazo impresionante, para abrir el marcador, aquí en el Estadio Olímpico México. Dando en el centro, para ver si viene a jugar, aquí va a venir el servicio, Blanco la deja, Blanco la tiene, Blanco la suelta, ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! Llegó Sosa, aprovecha que Blanco deja el balón, y le acaba empujando a los Tigres, empata del partido. Nuevamente, el Chaca llega por la banda, manda el servicio, pero una equivocación terrible del arquero de Pachucos. Dibujando con esos cinco hombres que están en el fondo, lo que va a ser el esquema defensivo. André Pierre Gignac, dejando esta oportunidad, el disparo cruzado y el gol! ¡Gol! ¡Gol! Y apenas al minuto Sosa, recibiendo el servicio exacto, preciso, maravilloso, por parte del francés. Me la aguerra, tírame la pelota larga, Sosa atrás para Gignac, se anima el tiro, el rebote, Sosa la va a firmar, Sosa la va a firmar, Sosa la hace grande, Sosa, 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 ¡Gol! 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 Sosa se encuentra con una pelota que no puede bajar André! ¡Gol! ¡Gol! Volpi la saca, se lo leyan tiene el gol, gol, de Ismael Sosa, cayó el tercero, Quiñac dejó completamente frágil a Volpi, cuando se levantaba el brasileño, ya planeaba Sosa, el tercer gol llegó por parte de los Tigres, boom, de Quiñac, vean a Volpi, hace lo que puede, apenas se va parando, ya está de regreso. El cabezazo, otra vez de Pereira, y aquí la media vuelta de Ismael Sosa, Ismael, el disparo, gol, gol, de los Tigres. Gol a lazo de los Tigres, que no están muertos todavía, Ismael Sosa dando la media vuelta, y haciendo el dos goles contra uno, que prende la tarde de esperanza para los Tigres. Exactamente, así es un bombazo de Sosa, pegada al poste, abajo, un poste. Extiende y tira ahí para Rafael Durán, ahora regresan para Sosa, Sosa dentro del área, gol. Gol, gol, gol. Sosa recibe de Durán, este hace muy buena jugada, primero generando por izquierda, tocando la llegada de Víctor Ismael Sosa, después regresando la cortesía, y Sosa firmando el gol de Tigres. Uno por cero, ya gana el equipo del Tuca Ferretti, Miguel Español. El nombre y el número, Gignac, 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 Gignac por abajo, la suelta, el guardameta, la barrida, y el gol de Tigres. Es el Chucó, Ismael Sosa, gol, gol pelino, rugido del campeón, gol de Tigres. Uno por cero, gana el campeón. Gol por la educación, este gol por México beneficia con 10 becas para que jóvenes universitarios continúen. No, no, es pormejo, ¿ah? A ver, aquí viene Dueñas, Dueñas para Ener, el balón todavía en el disparo, y llegó al cuarto. Gol. Gol a la Sosa de Sosa. Otra vez, con toque sencillo, y más que el disparo potente a la portería, un pase a gol para el cuarto de los Tigres. Este es un gol por la educación, este gol por México beneficia con 10 becas para que jóvenes universitarios continúen sus estudios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisión. Para que aparezca alguien, Sosa va por el centro, Jürgen por el otro lado. Atención, parece buena, gol. Gol. Gol de los Tigres. Ismael Sosa anticipa, barre el balón para adentro. Tres goles a uno. Los Tigres esperar seguramente a Toronto para el siguiente partido. Bueno, pues ahora sí ya le funcionan los movimientos. La verdad es que el movimiento de Torres es muy bueno del gringo. El servicio es el arañán, aparece el gringo en línea de fondo, tira la diagonal y justo a la cita, anticipando al defensor. La derecha para Sosa, le cae de rebote a Ener, quiere hacerle individual a Ener, tocó para la derecha a Sosa. Gol, 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 gol. Gol de Tigres. Apareció el argentino Sosa. Gran servicio de Eder Valencia, que sacó el cincel y Martillo. Y talló una obra de arte para dejar solito a Sosa. Se empató el partido. Lalo Vacas en la primera de Tigres dice, estoy presente. Ante estos jugadores no hay que equivocarse, se equivoca la gente de Pachuca, la tiene, la había ganado. Pachuca había ganado.